Bueno, como hemos acordado en la estrategia de capas, vamos a hacer primero estas tres hojas. Son hojas que están mirando hacia arriba, tienen un poquito el reflejo del cielo. Voy a darle un tono base, pero ya un poquito azulado. En principio voy a partir con un tono clarito y luego le iré dando algún matiz. Con lo cual, bueno, pues yo creo que directamente voy a ir pintando. Lo único que tengo que tener en cuenta es respetar el corte, los cortes que van teniendo esas hojas. Bueno, yo creo que eso sería más o menos así. Puedo hacer las tres a la vez, si me da tiempo. Una, dos y esta otra que vería solamente esta parte de aquí. Y bueno, esto es más o menos rapidito para que ahora nos dé tiempo de ponerle el otro tono. Bueno, el tallo de la hoja se suele ver más clarito muchas veces. Esta voy a... yo creo que... bueno, no, yo creo que está bien. Es que aquí hay un corte de la hoja trasera y se vería esa parte de ahí. Pero bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es añadirle aquí pintura azulada. Aquí, exacto. Sin pasarme, me he pasado un poco. Bueno, en la parte de arriba le voy dando un poquito esas manchitas. Y esta también. Porque esas son las partes que van a mirar más hacia arriba, ¿no? Si este me quedara demasiado oscuro, pues le puedo meter agua, simplemente. ¿Eh? Una mancha de agua limpia. Como está húmedo, pues eso va a ir cayendo luego. La voy a ir reconduciendo. Voy a ir reconduciendo. Para que vaya haciendo un poquito ese efecto. Y bueno, aquí, a medida que lo estoy haciendo, me he dado cuenta que es interesante. Es una reserva, es más complicado, pero... A veces podemos hacerlo a posteriori. Lo que quería decir es que el eje de la hoja suele ser clarito. Entonces es interesante que se vea un poquito así, ¿no? Bueno, podemos hacerlo con reserva o directamente pintarle una línea, ¿eh? Mientras esté húmedo, pintarle ahí un poco esa línea con un color clarito. También podéis usar el blanco, si tenéis blanco. Lo que pasa es que el blanco tiene poca fuerza. Es un color que solo sirve para usarlo excepcionalmente, como en este caso. Y luego también, bueno, estando seco voy a aprovechar para darle también una parte un poquito más oscura. Con un poquito de negro en los extremos más frontales, por ejemplo, en este caso. O en algún quiebro. Y eso le va a dar bastante, le va a dar como volumen a la hoja, ¿no? Yo creo que es bonito. En todo lo que sea aprovechar los recursos de la corela, pues siempre nos va a quedar un resultado más interesante. Y bueno, yo creo que más o menos esa es la idea. Ese de ahí, este de aquí, lo puedo pintar un poquito más oscuro. Así que es verdad que, bueno, pues que estas plantas tienen las hojas más oscuras. Entonces, bueno, voy a aprovechar que está húmedo. Me permite todavía oscurecerlo un poco más. Y así pues voy dándole ese aspecto más interesante. Por último, por último, antes de que se quede el todo, voy a darle aquí en el borde del primer plano. Voy a darle un borde como más intenso. Sobre todo, pues las que están en primer plano, ¿no? Que son las que luego tienen que sobresalir. ¿Vale? Bueno, pues eso podría ser una primera fase. Y ahora, podría continuar con, por ejemplo, con esta y esta. Esta de aquí, con mucho cuidado. Aunque debería esperar a que secara. Pero bueno, yo creo que mientras lo hago y no, se va a ir secando. Así que más o menos me da tiempo. Y esta otra de aquí también. Bueno, pues voy a hacer ahora... Voy a seguir con la misma línea de colores. Entonces voy a coger una tonalidad ahora un poquito también azulada. Un verde más azulado también. Esta... Bueno, también podía variar. Vamos a variar un poco. Vamos a coger ahora un verde... Un verde más... Más cálido. Vamos a ponerle un poco de amarillo. Y azul también. Puede ser un verde más... Más luminoso. Y así vamos dándole ese juego de colores, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, eso es. Eso sería... La primera parte. Como... Luego voy a pintar las... Las líneas oscuras. Es recordar. Como luego voy a pintar encima las líneas oscuras. Puedo pintarlo todo de una misma pieza. Y luego me encargaré de hacerle el dibujo. Puede ser toda una pieza. Y por aquí más o menos igual. Bueno, puedo incluso... Darle como algún... Algún saliente. Para que luego tenga como ese... Ese aspecto más natural. Y aquí mucho cuidado sin llegar a tocar... Esa hoja. Aquí continúo igual. Sin llegar a tocar la hoja. Mira, muchas veces los bordecitos son... Nos vienen a favor. Y mira, esa me ha quedado... Me ha gustado esa, ¿eh? Yo creo que voy a aprovechar... Voy a inventarme una otra hoja aquí. A lo lejos. Y voy a hacerle como... Como esos cortes. En otra... En otra dirección. Mira, yo creo que... Podría quedar interesante. ¿No? Bueno, algo así. Aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y por último, para darle un poquito de... De vidilla también. Pues le podemos poner un poco de azul. Por arriba. Más azulado. Por ejemplo, ahí. Más agua. También. Todo lo que sea jugar con la corela. Siempre va a ser bien. Muy agradecido. Pues simplemente con un poco de agua. Para que luego eso vaya a tener como un degradado. Un poquito de variedad. Y bueno, yo creo que esta primera fase es muy interesante. Podemos dejarla así. Vamos a esperar a que seque. Y continuamos con la segunda. Si de repente tengo alguna parte que es donde se acumula el agua, puedo coger y con el pincel seco, pongo la puntita, ¿para qué? Para absorber todo el exceso de agua. Porque si no, puedo acabar haciendo como una especie de coliflor. Y que a veces es interesante, pero otras veces nos estropea demasiado la pintura, ¿no? Entonces, bueno, voy a aprovechar mientras termina de secar para hacer el macetero y la sombra. Entonces, bueno, voy a coger nuestro tierra siena tostada y empiezo por la parte de arriba. Voy a dejarle ahí ahora como un arrastre, un poquito, que podría ser como un brillito que tuviera. Sería algo así. Muy bien. Ok. Ahora voy añadiendo más siena por esta zona. Más pintura, menos agua para ir oscureciendo. Ahora ya entramos en sombra. Entonces le meto negro. Más oscuro. Y por último voy a reforzar con más tierra ahí. Más o menos en el punto intermedio. Más negro en la base. También podría poner un poquito más negro aquí. Para que haga ese efecto. Y voy a quitar pintura también de la parte de abajo. Eso es. ¿Vale? Eso de repente le va a dar muchísimo volumen. Le da un aspecto muy chulo. Vale. Mientras esto va secando, Voy haciendo, por ejemplo, la parte de la tierra, arriba. Bueno, sí que también podría añadirle alguna manchita por aquí. Para que no esté totalmente en tierra. Esto, la tierra, quiere decir, voy a hacerla con esta zona. Claro, tengo que reservar un poco los tallos que van a ir ahí. Lo voy a hacer ahora al contrario. Voy a dejar esas reservas para los tallos. Y bueno, yo creo que es algo así. Está bien. Más o menos que quede un poquito, que no quede totalmente homogéneo. Bueno, por aquí van a venir los tallos. Entonces, bueno, voy a dejar ahí unos puntitos negros que hagan como de sombra. Vale. Y por último, voy a esperar un poquito a que seque esto también, para hacerle la sombra arrojada. Voy a esperar un poquito.